¡Suscríbete al canal! De Raúl Bondoni, colocó teléfono Raúl, 1.500 pesos para Raúl, vendió Agencia 2 Los Amigos. Compartido también con el 11.287. De Gustavo Carbonari, de Irigoyen 456, 1.500 pesos para Gustavo, vendió Juan Pablo Trabalino. La Quintina se fue para un único ganador, es el número de cartón 12.066. De Tere Rodríguez, de pasaje 1, 332, 5.000 pesos para Tere, vendió Gianella Chiodin. El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra. Para la semana que viene pasamos al tradicional, que se fue para el 15.394. De Fabián Valori, no colocó dirección, 9.000 pesos para Fabián, vendió Genaro Valori. Y por último, el premio Consuelo se fue para el 13.626. De Norma Costarelli, de Juan B. Justo 259, 5.000 pesos para Norma, vendió Vicente Baez. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 25 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, atentos, 155.000 pesos. Bolilla 37 el límite, prácticamente 180.000 pesos en premios por solo 25 pesos. No te podés perder el sorteo del miércoles que viene. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Gracias!